En tu presencia, pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero ir donde el agua salve el dolor y en la roca puede estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, quiero estar donde el maligno no me toque, cúbreme con tus sangres, Dios, Señor, yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Señor mi Dios, Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, Tú eres mi cimiento, confío en Ti, Señor. Yo soy Tu Hijo y Siervo, Tú eres mi fuerza y canción. Mi canción, en Tu presencia, pertenezco yo en Tu presencia. Oh, Señor, mi Dios, en Tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré Tu gracia, Señor, y Tu rostro de amor. En Tu presencia, oh Dios, ahí buscaré. Tu gracia, Señor, y Tu rostro de amor. En Tu presencia, oh Dios, en Tu presencia. En Tu presencia, oh Dios, en Tu presencia. Oh, Dios, oh 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 Dios. Oh, aleluya en Tu presencia. Oh, hay plenitud de gozo Es donde siempre quiero estar Para adorar tu santidad En tu presencia Es donde fuerte soy Aleluya En tu presencia Señor Príncipe de paz Maravilloso Señor